Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estas buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estas buscando Los patitos pasan ya Cantando su cuacuacua Los patitos pasan ya Cantando su cuacuacua No logro alcanzarte Los patitos pasan ya No logro alcanzar Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Despierto en la mañana Y salto de mi cama Afuera brilla el sol Qué hermoso día es hoy Qué linda es la mañana La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte Qué hermoso día es Qué linda es la mañana La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte Qué hermoso día es Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! Primero higienizarse con agua y jabón Me lavo bien las manos y así se está mejor No hay que olvidar los dientes, cepillarlos muy bien Me espera el desayuno que me ayuda a crecer ¡Qué linda es la mañana! La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte ¡Qué hermoso día es! ¡Qué linda es la mañana! La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte ¡Qué hermoso día es! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! 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 ¡Buen Tiram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música a tocar, música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mi Linda música a tocar, en trompeta y violín Tiram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música a tocar, en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mi Linda música a tocar, y tambores a disfrutar Tiram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música a tocar, y tambores a disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mi Linda música a tocar, campanita a disfrutar Tiram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música a tocar, campanita a disfrutar Tiram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música a tocar, linda música a tocar, instrumentos a disfrutar Tiram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música a tocar, instrumentos a disfrutar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Johnny, Johnny Estas comiendo azúcar ¡No, paja! Estas mintiendo ¡No, paja! Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny ¡Sí, paja! Estas comiendo azúcar ¡No, paja! Estas mintiendo ¡No, paja! Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La pequeña Bob y Pip perdió a sus ovejas Y no sabe dónde estarán Déjalas libres, no las busques más Verás que pronto volverán La pequeña Bob y Pip se sentó a esperar Deseando que pronto regresen La noche pasó, el día llegó Y al bosque muy pronto partió Buscó entre los arbustos, buscó por el río Buscó entre los árboles altos Y sin descansar, buscó y buscó Hasta que a la casa de su abuela llegó Y se sorprendió, pero se alegró Al ver que sus ovejitas Estaban ahí, se habían perdido Y su abuelita las cuidó La pequeña Bob y Pip perdió a sus ovejas Y salió al bosque a buscarlas Buscó y buscó Y las encontró Y con sus ovejas volvió Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió Lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella dama Lo haremos de juguete De juguete, de juguete De juguete, de juguete Lo haremos de juguete Mi bella dama Un pajarito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una torre se robó Mi bella dama Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Meri, meri, empecinada Como tu jardín creció Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color De color y flores de mar y amor Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame TICORI 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 El ratón subió al reloj Tocó, la una y luego bajó Bajó TICORII TICORI 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 El ratón subió al reloj Las dos tocó, las dos Y luego bajó, bajó Jicorítico 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 El ratón subió al reloj Las tres tocó, las tres Y luego bajó, bajó Jicorítico 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 El ratón subió al reloj Las cuatro tocó, las cuatro Y luego bajó, bajó Jicorítico 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 al ver al cordero La maestra se enojó, se enojó, se enojó La maestra se enojó pero luego sonrió Y salieron a jugar, a jugar, a jugar Y salieron a jugar al jardín de la escuela María ama su cordero, su cordero, su cordero María ama su cordero blanco y juguetón María tenía un corderito, corderito, corderito María tenía un corderito blanco y juguetón María ama su cordero Alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca Alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz reman tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito ¡Hola! Ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá con seis caballos cuando llegue ¡Hija! Ella vendrá con seis caballos cuando llegue ¡Hija! Ella vendrá con seis caballos, vendrá con seis caballos, vendrá con seis caballos cuando llegue ¡Hija! Todos saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Todos saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Todos saldremos a esperarla, saldremos a esperarla, saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana, cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana, cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana, cuando llegue ¡Hola! ¡Hola! Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding dong dang, ding dong dang Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding dong dang, ding dong dang Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding dong dang, ding dong dang No, 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 no Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en el bosque se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 puedo yo vivir aquí Pío, 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 puedo yo vivir aquí Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa En este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa, bananas compraré también Para mama, limones, troclos frescos y miel Hay quesos peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Un gato en un callejón Tam, tam, taram, taram, taram En la basura se sentó Tam, tam, taram, taram, taram Y en ella se metió Tam, tam, taram, taram, taram A ver si encuentra un ratón Tam, 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 tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, taram, taram El gatito se casó Tam, tam, taram, taram Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, taram A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, 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 taram, taram Picaro y juguetón Tam, tam, taram, taram En la basura se metió Tam, tam, taram, taram A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, taram, taram El gatito se casó Tam, tam, taram, taram Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, taram A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Intilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía Al ver tanta picardía Y la cuchara con el plato Y la cuchara con el plato Y el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el plato escapó Jicoriticorito, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Ski de marín Cádiz 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 Cáiz Cádiz 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 C Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín, te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín, te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer, te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín, te quiero a ti Salta, salta, salta ya lú, salta, salta, salta ya lú, salta ya lú mi niña Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Salta yalú mi niña Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta yalú mi niña Paca se come en ramos de flores Salta y alu mi niña Salta, salta, salta y alu Salta, salta, salta y alu Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta salta y alú Salta salta y alú Salta salta y alú Salta y alú mi niña Un osito de peluche me llegó Con osito voy a jugar mucho hoy Serviremos torta a la hora del té Jugaremos tapa un ojo a ver si ves Oso de peluche ya no estoy pero ¡Buu! Oso de peluche ahora te escondes tú Oso de peluche cuenta uno y dos Oso de peluche adoro tus ojos Oso de peluche vamos a aprender Oso de peluche cuenta uno, dos, tres Oso de peluche quieres té con miel Y para la mariquita ahí también Oso de peluche vamos a limpiar A ordenar los libros antes de jugar Oso de peluche vamos a barrer Contando hasta cuatro me ayudas muy bien Oso de peluche vamos a salir Cabalgando tú te vas a divertir Si contamos hasta cinco se acabó Oso de peluche diremos adiós Una hormiguita va marchando pam 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 Dos hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino, pam, 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 y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino, pam, pam, y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino, pam, 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 saltar, marchar, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia Pam, 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 pam El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El oso fue a la montaña, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña, es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río El otro lado del río, es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera El oso fue a la pradera, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito y se hicieron amigos Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Que quesita divertida, en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas, el estante preparó Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Don sapo toca la mandolina, y su esposa el tambor Y una rana pequeñita, baila el son de su canción Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Por detrás de unos arbustos, un perrito apareció Y entre saltos y ladridos, a las ranas asustó Crac, crac, tiririrí crac Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum chica pum chica pum Pum chica pum chica pum chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan las caminos cuando el día está soleado Pum chica pum chica pum chica pum Pum chica pum chica pum chica pum Pum chica pum chica pum chica pum chica Mami se va al mercado mi gatita y yo también Ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó ¡Ohh! 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 ¡Que perrito mas ruidoso! ¿No te han educado bien? Te haré jugar un poco y te educaré también ¡Ohh! 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 Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro mal educado, yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alche bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías Si conozco al policía, al policía, al policía Si conozco al policía, al policía Lo conoces al policía que vive en Julie Lane Lo conoces al cartero, al cartero, al cartero Lo conoces al cartero que vive en Julie Lane Si conozco al cartero, al cartero, al cartero Si conozco al cartero que vive en Julie Lane Lo conoces al bombero, al bombero, al bombero Lo conoces al bombero que vive en Chulilein Si conozco al bombero, al bombero, al bombero Si conozco al bombero que vive en Chulilein Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos, ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Tres gatitos, ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, mira mami, los pudimos limpiar Tres gatitos, ensuciaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar